. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy vuelta al trabajo y volvemos de nuevo con una revisión de un dispositivo RTA, de Es un atomizador de tanque reparable que da respuesta a un problema que siempre ha existido en este tipo de atomizadores. Algunas veces me habréis escuchado hablar de que una de las principales características que tiene que tener un buen atomizador MTL para una calada boca pulmón y que tenga el rendimiento adecuado para ese estilo de vapeo es tener una entrada de aire interior muy muy pequeña. De manera que una vez que inhalamos el aire interiormente salga con suficiente velocidad, impacte con suficiente velocidad sobre la resistencia para obtener un buen rendimiento en ese tipo de vapeo. Últimamente han salido muchos atomizadores que intentaban enfocar los dos mundos, tanto el MTL como un RTA pero de calada restringida. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de atomizadores y tienen que reunir unas características muy muy distintas. Hemos visto por ejemplo hace poco el caso del AMIT RTA MTL que ya os dije que no funcionaba bien como MTL pero sí como atomizador de calada restringida. También ha habido algunos fabricantes que han intentado darle solución con una especie de taponcitos, una especie de insertos que poníamos en el deck y nos ofrecían unos agujeros más pequeñitos para que se comportaran bien como MTL. Eso ha sido una buena respuesta, más o menos ha funcionado bien pero yo nunca había encontrado un atomizador que lo reuniera todo en un mismo atomizador sin tener que cambiar nada. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que parece que ha solucionado ese problema. Hoy vamos a ver el Danvape Fresia. Este es el segundo producto de esta marca de Danvape que llega al canal. El primero de ellos fue el DREAD. El DREAD era un atomizador RDA que si os acordáis utilizaba esa resistencia que ellos llamaban LOLI, que son las stove coil de toda la vida. Esa resistencia que eran así como un donut y que traía aquella herramienta para fabricarla. Un atomizador súper original con bastante innovación en él y hoy nos vuelve de nuevo a sorprender. Una marca nueva que llega al mercado y que viene a darle solución y a innovar como no lo hacen las marcas tradicionales. Cosas cada vez más habituales y que creo que las marcas más grandes se deberían de empezar a plantear. Necesitamos más innovación en todos los tipos de cacharros nuevos que van saliendo. Siempre nos vemos los mismos refritos, las mismas cosas, cambiadas de forma con pequeños cambios en los postes, pero estos sí son verdaderas innovaciones. Y seguro que pronto alguna de las marcas grandes, viendo la innovación que esta nueva marca ha hecho en este atomizador, quizá lo aplique. Así que vamos para la mesa y lo vemos de cerca. Venga, os espero. Bueno, pues este es el empaquetado en el que viene este nuevo producto de Danvape. El Fresia, un RTA que ya nos pone aquí en la parte frontal del empaquetado, que es un atomizador para MTL o para escalada restringida. Una cosa que últimamente nos prometen muchos fabricantes, pero que como ya hemos comentado en la introducción, no todos consiguen. Este es el empaquetado tal cual os llegaría, este lo tengo sin abrir, me han enviado dos unidades y vamos a pasar a ver el contenido. Bueno, pues pasamos ya a abrirlo y dentro nos encontramos el atomizador, por supuesto, un cristal de estos de barriguita con el que aumentaremos la capacidad. Y otro drip, este que nos viene instalado para la calada boca-pulmón y este para la calada directa-pulmón. Y en el doble fondo, la típica bolsita de recambio con un juego completo de tórica, unos tornillos de recambio para los postres, así como un pequeño destornillador. Y también un pequeño manual de usuario. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver de cerca y parte por parte, este primer RTA de la marca Danvape, este es Fresia. Exteriormente, como veis, no parece que tenga nada distinto a los demás, pero internamente tiene una sorpresa que por fin parece que da solución a dos estilos de vapeo totalmente distintos. El MTL y la calada a pulmón. Vamos a pasar a verlo parte por parte, empezamos por supuesto por arriba por el drip. Nos incluye dos opciones de drip. Ambas son 510, como es normal en este tipo de atomizadores. Esta sería para la calada boca-pulmón, como veis tiene esta forma así curva, para que se adapte mejor a los perfiles de los labios y podamos hacer esa succión, que es la que se necesita para hacer una calada verdadera a MTL. Y una subida de vapor que, como veis, es anchita para ser, para un MTL, pero no es demasiado ancha. Está claro que esto no es para grandes nubarradas. También nos incluye esta otra opción, un drip un poquito más ancho, este ya sí podemos decir que es un drip 510 normal, con una subida de vapor un poquito mayor. Continuamos para abajo y pasamos ya a ver la zona metálica de lo que sería la zona de rellenado. La tapa de rellenado, que es una tapa convencional y ya es del color del atomizador. Este, por ejemplo, es de color rojo, me han enviado también otro en color negro, que aquí lo tengo, y también existe en color acero y gunmetal. La tapa, nada que no hayamos visto antes, simplemente desenroscando, la extraemos. Esta pieza no tiene nada más interesante que ver y ya vemos por aquí lo que es la zona de rellenado. Esa dos aberturas, muy muy amplia, y ahí vemos la subida de vapor. Subida de vapor que quizá no sea la mejor para MTL. Para MTL tendremos que tener una subida de vapor más fina, pero ya ahí al fondo estáis viendo ese agujerito pequeño que tiene ahí, ya es parte del secreto de este atomizador. Seguimos bajando y encontramos este pide, que es el de capacidad más reducida, y también nos trae el otro de barriga que os he enseñado en la caja. Este con el que aumentaremos un poco la capacidad. Seguimos desmontando y dando vueltas aquí en la base, como siempre, extraemos la zona del deck. Nos queda la parte superior, que incluye esta zona de rellenado, más la chimenea, todo en una pieza, y también se nos viene el pidex. Cosa que siempre está muy bien, ya que si tenemos que abrir para acceder al deck, conservaremos el posible líquido que tengamos todavía aquí. Para extraer el cristal, simplemente tirando hacia abajo. Como os digo, tirando hacia abajo sale el pidex, y aquí he hecho un cortecito, ya que esta tórica que hay aquí, que es la que hace el sello superior, tanto en esta como en la otra unidad, era una cosa que yo quería comprobar si con esta también ocurría, la tórica viene un poco pegada aquí al cristal, por lo tanto cuesta un poco de trabajo de sacar, hay que tirar y se viene la tórica junto con el cristal. Así que tenerlo en cuenta y con cuidado la podéis despegar del cristal y no dará mayor problema. Ahí como veis ha quedado como una especie de residuo de la tórica, esto os recomiendo que lo limpiéis bien. No obstante, la tórica sigue estando intacta y podréis volver a montarlo sin ningún tipo de problema, un aspecto a tener en cuenta. Pasamos a ver la zona de la base, vamos a ir directamente a la parte inferior, donde encontramos el nombre del atomizador, Fresia, ahí vemos el número de serie, en este caso es el 00000085, un número de serie muy muy bajo, diseñado por Dan Bay, y aquí encontramos lo que es la zona del pin, el contacto que como veis sobresale bastante, por lo tanto si lo queréis utilizar en algún tipo de mod de híbrido, lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Una cosa que sí me ha parecido bastante curiosa de este atomizador es que como veis tiene una rosca muy pequeña, tiene muy pocos hilos de rosca en este 500D, hubiera preferido que tuviera un poquito más para que todo el estrés o posible apriete de la rosca se repartiera entre más rosca, pero bueno, otro detalle que no me ha dado mayor problema, pero creo que es importante de señalarlo. Subimos un poquito y ya vemos lo que es la zona del anillo de regulación de aire. El anillo de regulación de aire tiene tope en ambos sitios, pero también os tengo que decir que va un pelín blando para mi gusto, no da mucho problema, ahora este es nuevo y se agarra un poquito más, pero en el momento que ya tiene un poquito de líquido y eso y de condensación, se queda un poquito blandito, así que cuidadito, se puede mover por accidente. Aquí en este anillo de regulación ya empezamos a ver lo que son las diferencias de calada de este atomizador. En esta zona de este lado, como veis, tenemos una abertura bastante grande que nos da un agujero y una ranura mayor. Esta configuración de entrada de aire sería para lo que sería la calada directa a pulmón. Si le damos la vuelta para el otro lado, en este lado de aquí, encontraremos que tiene una serie de agujeros pequeñitos. El típico MTL por excelencia más pequeño que es 0,8 y hasta 1,6 milímetros. Por este lado, este otro juego de agujeritos irá descubriendo ese agujero que veis por ahí. Ahí tendríamos el de 1,6, estos son más pequeñitos, 1,4, 1,2, hasta 0,8 que es el mínimo ese que veis ahí. Eso sería para la calada boca-pulmón. Como veis, al poner este juego de agujero, el otro lado se queda cerrado. Y al contrario, cuando abrimos el grande, se nos cierra este otro. Así que ya vais viendo por dónde van los tiros. Vamos a pasar ya a ver la zona del deck y aquí ya veréis lo que ocurre con esas entradas de aire. Cuando el aire entra por la entrada aquí, por la entrada esta de aquí, el aire sube por todo ese cuadrado que veis ahí de subida de aire. Lo que veríamos normalmente en un RTA de este estilo. Cuando le damos al otro lado y ponemos los otros agujeros, este agujero pequeñito, lleva un conducto interno que únicamente comunica con ese tubo interno que está ahí. Es un concepto que ellos llaman tubo dentro de tubo o canal dentro de canal. Pasamos a ver el resto del deck, que es un deck que como veis se encuentra de estos elevados, tipo GTA como se le llamaba antiguamente. Eso ya se parece que se ha perdido un poco. Los tornillos de los potes son bastante grandes, pero como veis tampoco dejan espacio para resistencia muy grande. Como os digo, no es un atomizador para grandísimas producciones de vapor, sino para una calada pulmón restringida. Y los canales de drenaje, que como veis muy normales, lo hemos visto ya en muchos atomizadores, ahí no tenemos ninguna novedad. Para el montaje del setup vamos a recurrir a la unidad negra que he tenido en uso. Hasta ahora he tenido montado un setup para calada directa pulmón, por lo tanto lo he estado probando de ese modo. Y hoy voy a utilizar un setup específico para MTL. Así que así puedo probar también cómo va en esa configuración. Bueno, pues aquí me he preparado ya la resistencia. Una guía de 2,5, un trocito de hilo de cantal de 0,40, normal y corriente, redondo, y unas 8 vueltas más o menos. Un setup muy muy bueno para ese tipo de configuración MTL que quiero conseguir. Para montar la resistencia es muy sencillo, pero hay que retirar uno de los tornillos para que sea más cómodo. Esto ya hemos visto que ha pasado en muchos tipos de atomizadores de este estilo. Ya con un tornillo retirado pasamos la pata contraria por el otro sitio, lo colocamos aquí y volvemos a colocar el tornillo. Tornillos que ya he dicho de paso, como veis, son muy muy grandes y tienen cabezas tanto de estrella como también planos para utilizar destornilladores de este tamaño. O sea que la sujeción será muy buena. Una vez con los tornillos ya bien apertados, cortamos el hilo bien a ras para evitar cortos con la campana una vez que cerremos. Y ya solo nos falta centrar la resistencia y colocarla a la altura adecuada sobre la entrada de aire. A mí me gusta dejarlo ahí en medio. Como veis hace una forma bastante redondeada que envuelve la forma de la resistencia. Y me gusta dejarlo, la resistencia sobre un milímetro y medio más o menos, sobre esa entradita de aire que no sé ni si llegaréis a ver. Y ya con la resistencia estabilizada procedemos a la colocación del algodón. Una resistencia que ha quedado muy cerquita de un ómnio. La colocación del algodón tampoco tiene ningún misterio en este atomizador. Metemos nuestro trocito de algodón, recortamos de manera que nos quede introducido en esta subida de líquido. Y no nos hará falta siquiera rebajar esos extremos ya que como veis las subidas de líquido son bastante grandes para que sean apropiadas para los dos estilos de vapeo. MTL o calada a pulmón restringida. Para el MTL no nos hará falta que tenga un drenaje especialmente grande. Así que mejor dejarlo bien rellenito. Ahí ya tenéis el resultado final. Como veis asoma solo un poquito por la parte inferior. Lo suficiente para que vaya drenando el líquido que haya por esa parte inferior. Así que ya procedemos a cerrar el atomizador. Simplemente aquí girando. Y para el rellenado muy sencillo. Como ya hemos visto esas dos aperturas muy grandes que tienen la parte superior. Y voy a utilizar el líquido que siempre utilizo para el MTL o para los POD. Un líquido que tengo a 10 miligramos para utilizarlo siempre en estas pruebas. Así puedo ver las diferencias entre unos y otros. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca? Este es Fresia de Dan Bay. Por fuera como veíamos no aparenta nada distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero internamente tiene esa innovación del doble conducto de subida de aire. Un conducto más amplio para una calada tradicional de un RTA normal. Y otra específica para MTL con ese tubo finito que va internamente al otro. De manera que obtenemos esa entrada de aire puntual y con buena velocidad de aire. Que os comentaba al principio que es lo que funciona bien en MTL. Vamos a pasar a ver unos puntos a favor y en contra del atomizador. Vamos a empezar como siempre con los puntos en contra. Respecto a los puntos en contra, el primero que quiero destacar es que como os he dicho. Las dos tóricas superiores en ambas unidades. Al retirar el pires venía la tórica un poco adherida al cristal. Así que si lo adquirís, cuidado al sacarlo sobre todo la primera vez. Porque si tiráis demasiado fuerte puede ser que se rompa la tórica. No obstante una vez que la he sacado se despega sin problema. Se limpia un poquito y la tórica no estaba ni siquiera dañada. No obstante además nos vienen esos recambios. Así que primer punto negativo. Y el siguiente punto negativo que quiero destacar. Que en este caso ya va a ser también el último. Es que como os he dicho la anilla de regulación de aire va demasiado suelta para mi gusto. Va muy muy blanda. Y es fácil sobre todo cuando tenemos la selección para MTL. Que se nos mueva y se nos vaya la calada que tengamos seleccionada. Ya que como los agujeritos son tan pequeños. El más mínimo movimiento hace que se nos pueda mover sin que nos demos cuenta. Así que ese es el segundo y último punto negativo. Y vamos a empezar con los puntos positivos. Empezamos por la parte de arriba. El hecho de que nos traiga dos drips se podría considerar un punto positivo. Yo no lo veo así. Realmente cualquier atomizador que quiera abarcar los dos mundos. El mundo del MTL y de la calada directa pulmón. Creo que debe de venir así. Con dos drips. Uno adaptado para la calada boca pulmón. Una con una subida un poquito más pequeña de vapor. Y una forma que se adapte bien a los labios para poder hacer esa succión necesaria. Para la calada MTL. Y otra para una calada un poquito más abierta como nos viene incluido. Así que está bien que no lo incluya. Pero no lo podemos considerar tampoco como un punto a favor. Simplemente algo que es obligatorio. Si considero ya un punto a favor. El hecho de que nos traiga dos drips distintos. Uno con mayor capacidad y otro menor. El que tiene la capacidad más pequeña. El que es recto. Creo que se adapta muy bien para tener un atomizador digamos. Un poquito más estrecho. Más estilizado. Y con una capacidad suficiente para su uso como MTL. Este gordo que he montado aquí. Que sería más para la calada directa pulmón. Da una capacidad acorde para ese estilo de vapeo. Bastante buena para vapear directo pulmón. Podemos vapear un buen rato. Ahora por ejemplo lo he rellenado con este grueso. Y con la calada MTL. Llevo un buen rato ya dándole. Y esto prácticamente no se ha movido del sitio. Así que eso. Y que también traiga bastante recambio. Lo considero puntos positivos. Otro punto positivo. Es la sencillez de montaje del setup. La única pega de que tenemos que retirar uno de los tornillos. Para que sea más sencillo. Pasamos por debajo del otro. Una de las patas. Y volvemos a reinstalar ese tornillo. Pero una vez apretado. Todo queda muy muy firmemente apretado. Habéis visto que los tornillos son muy grandes. Además tenemos topes a los dos lados de los tornillos. Para que no nos escupa el hilo a la hora de apretar. Y podemos apretar con un destornillador de estrella pequeño. O incluso con un destornillador grande plano. Como este. Nos da esas dos alternativas. Así que en cuanto al DEC. Todo muy bien. Y también esa forma que quiero recalcar. Esa forma digamos que hace circular. Que envuelve la resistencia. Y hace que se intensifique bastante el sabor. Al menos con la calada abierta. A la calada a pulmón. Y el último punto positivo que quiero destacar. Es que se ve una buena calidad en el mecanizado del metal. Tiene ese problemilla que hemos dicho. De la tórica esa que se me ha venido pegada en el Pirex. Y del anillo un poquito blando. Digamos que son problemas de tórica. Pero en lo que respecta al trabajo sobre el metal. Las roscas van bien. No me ha dado nada a ningún tipo de problema. Y por el precio económico que tiene. Creo que la calidad precio está bastante bien en ese sentido. Y por supuesto una gran ventaja puede ser el haber reunido. Tanto un atomizador para calada restringida a pulmón. Como un MTL en un único dispositivo. Sin tener que hacer ningún tipo de operación dentro. De meter reductores de caudal. Ni nada de eso. Aunque nuevamente parece que no han dado de todo en el clavo. Ya que ahora vamos a hablar un poco del rendimiento. Y empezamos ya a hablar de la parte del rendimiento del atomizador. Y el setup que he montado aquí. Es un setup como habéis visto. Puro para MTL. Por una calada boca pulmón. Una resistencia que he quedado alrededor del 0,95 ohmio. Y 12 vatios de potencia. La entrada de aire la tengo en la más pequeña. En el de 0,8. Para la calada lo más cerrada posible. Un líquido que tengo ya bastante probado. A 10 miligramos de nicotina. Y que he probado ya mucho en este estilo de vapeo. Vamos a dar unas cuantas caladas. A ver que tal funciona. En cuanto a la producción de vapor. Como estáis viendo. Con 12 vatios no se puede esperar nunca una producción de vapor exagerada. La producción de vapor es acorde al estilo de vapeo que tenemos puesto ahora mismo. Una entrada de 0,8 milímetros de aire. Y una resistencia tan alta con esta potencia. Es imposible que dé una gran nubarrada. Pero se sitúa más o menos en la línea de lo que he visto en otros atomizadores de este estilo. En cuanto al golpe es también bastante bueno. El golpe bastante potente. Lo acorde a este estilo de vapeo. Pero el problema que veo en esta configuración MTL es el sabor. He notado un descenso de sabor en este atomizador muy grande cuando lo he puesto con esta configuración. Hace poco hicimos la revisión del True aquí en el canal. Que es un MTL también puro como este. Pero la chimenea también era bastante estrecha. Como hemos visto en el macro. Aquí la chimenea es un poco más amplia. Y aunque la calada si digamos es perfecta. Y el golpe es muy bueno como MTL. El sabor desciende mucho, mucho, mucho. Por lo tanto en cuanto a sabor. Y el rendimiento digamos como MTL. En el sabor perdemos mucho. Así que no creo que sea un buen atomizador MTL. Porque perdemos mucha cantidad de sabor. Sin embargo por otro lado como atomizador de calada restringida. Que es como yo lo he estado utilizando hasta hoy. Muy, muy bien. El sabor es espectacular. Tiene un sabor muy, muy bueno. Un buen golpe y una buena producción de vapor. No olvidar que se trata de un atomizador de calada pulmón. Restringida incluso cuando utilizamos las aberturas. Para ese estilo de vapeo. Un atomizador para utilizar en el entorno. Como máximo de los 35 o 40 vatios. Si os gusta vapear en ese entorno. De esas potencias que estamos hablando. Creo que es un atomizador bastante recomendable. Como atomizador de calada directa a pulmón. Pero como MTL. Creo que existen mejor opciones. Así que como conclusión. Y a modo de resumen. Creo que se trata de un atomizador. Que es bastante recomendable. Si lo que buscáis es un atomizador de tanque. Que dé sobre todo muy buen sabor. Muchas veces me preguntáis. Por atomizadores single. Que den buen sabor. Y este se sitúa dentro de los atomizadores. Con mejor sabor. De este estilo que he probado. Muy, muy buen sabor. Como atomizador de calada directa a pulmón. Pero como MTL. Aunque han mejorado. Y han arreglado. Ese sistema. Digamos de entrada de aire. Y hay que aplaudir la innovación. Respecto a ese sentido. Creo que les ha fallado. La otra faceta. El tema de la subida de aire. Es otra cosa que quizás. Alguien tome el relevo. De esta idea. Y lo termine de maquear. Y lo termine de dejar perfecto. La chimenea. También influye. Muy importante. Para un vapeo MTL. Que vaya bien. Como os digo. Pierde mucho sabor. Como MTL. Así que si buscáis un MTL puro. Creo que esto no es una buena opción. Así que hasta aquí. Esta revisión de este Fresia. De Dan Bay. Una marca nueva. Que al menos está aportando. Muchas innovaciones. Y está trayendo muchas cosas nuevas. Y al menos está intentando. Dar soluciones. A problemas que tenemos. En nuestro dispositivo. Cosas frescas. Que siempre vienen bien. Nada más por el día de hoy. Por supuesto. Darles las gracias. A Dan Bay. Por enviarlo. Y poderlo compartir. Con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. The Force is strong in my family.